hey qué tal amigas y amigos bienvenidos una vez más a su canal yo soy satélite y este vídeo lo vamos a hacer porque he tenido muchas preguntas me han hecho muchos comentarios sobre el vídeo que ya yo anteriormente hice del teclado corsair hoy les voy a presentar el teclado k 95 rgb light es el modelo platinium y es de la corsair así que no fui ok vamos a pasar a enseñarles esta dios mío dios mío este no es el teclado este lo vamos a estar haciendo el regalo es la segunda vez que trato de hacer un regalo con este keyboard ese es el k68 ese es el k68 y este en un vídeo que yo hice anteriormente quería regalárselo a ustedes pero no se cumplieron las las reglas que yo quería que se cumplieran pero por favor si de verdad le interesa este equipo yo se lo envío donde quiera que usted esté no hay ningún problema estaré eligiendo una persona al azar de las personas que me escriban en los comentarios me hagan preguntas pero lo más importante es suscribirse activar la campanita y escribir estoy dentro o estoy concursando así que vamos con lo que a lo que vinimos ok aquí tenemos el famoso ese es el k95 rgb platinium de la corsair algo algo que quiero mencionar por favor algo que quiero que todas las personas que me ven a mí yo todo lo que yo hago lo hago con mi propio dinero yo me me tardaba un poquito me estaba tardando un poquito para subir más vídeos y era porque hello todo es de mi dinero en mi bolsillo yo no tengo patrocinadores no tengo a nadie que me ayude con los vídeos por tanto tengo que tomarme un break éxito para para ir subiendo en el vídeo le subo a este vídeo también porque me llamó mucho la atención y para ser honesto el vídeo que yo tengo del teclado anterior que yo hice el vídeo que es de este de ese teclado yo tengo 1500 y algo de views entonces qué pasa me llamó la atención yo dije bueno a la gente le gustó el vídeo hubieron personas que me preguntaron que si se podía grabar un profile en el teclado para combinar las luces o tener diferentes tipos de luces déjenme decirle que con este con este eso se puede a esas personas que me estaban escribiendo que sí sí tenía alguna memoria donde le pudieran cambiar el color para tener como como ya le dije diferente profile entonces con este con el corsair aunque a 95 ustedes van a poder hacer eso luego lo vamos a estar haciendo yo lo voy a estar enseñando pero primero vamos a hacer lo que es el desempaquetado vamos a abrir la caja ahora pero antes de seguir con el vídeo yo quisiera hacer mención de algo y es que algunas de las personas que me han hecho comentarios me han hecho preguntas sobre qué pasa que yo he comprado tal teclado y no puedo cambiar las luces no se guarde el profile etcétera cuando ustedes compren un teclado corsair tienen que asegurarse de que tengan esa especificación ojalá y ustedes puedan verla ahí tienen que tener esa especificación si no es compatible con él con lo que es el programa hay que no van a no van a poder personalizar lo que es entonces el teclado las luces espero que hayan entendido para los que tenían duda así que vamos a abrir la caja ok aquí tenemos el teclado vamos a sacarlo de acá ok este teclado viene con con lo que es estas teclas en caso de que usted la quiera personalizar también viene con el yect o la o el o la herramienta para usted quitar las teclas y reemplazarla por la que ustedes pueden ver ver aquí porque ya que tenemos que más tenemos aquí tenemos lo que es el el manual aquí tenemos lo que es la garantía también tenemos esta pieza que viene con el teclado esto es para un ejemplo si usted quiere descansar un ejemplo la la muñeca la quiere descansar aquí luego vamos a ver eso se lo voy a mostrar así que vamos a proceder lo que con lo que es el teclado en si bien tengo que empezar por decir que el acabado que tiene me encanta el acabado que tiene me encanta se ve como un toque metálico si se le siente ese esa terminación ese acabado metálico este de esto no hay mucho que decir como ya ustedes ven aquí tienen lo que es el botón del del profile lo que todo lo que todos me habían preguntado este trae el profile un ejemplo si mal no recuerdo yo creo que pueden configurar 3 3 profile para este equipo o teclado aquí tenemos lo que es el el botón de brillo tenemos el botón de de bloquearlo aquí podemos ver el la marca aquí tenemos el botón de aquí tenemos el botón de mute como pueden ver aquí esto es para subir y bajar el volumen de de los speakers tenemos stop rewind o para atrás pausa play y hacia adelante ok entonces entonces ese teclado aquí detrás aquí miren aquí detrás tiene una pequeña barra que se la voy a mostrar luego tiene una pequeña barra que también usted le puede dar también le puede dar color le puede dar color le puede dar color le puede la puede iluminar del color que usted quiera eso se lo voy a mostrar luego ok que más tiene de diferente este al otro que presente en el video anterior bueno ese trae estas teclas aquí a la izquierda me encanta porque usted puede un ejemplo customizar el teclado y un ejemplo usted puede ponerlo como quiero abrir tal programa ok lo voy a poner a configurar a que cuando presione g1 me habla me abra tal programa y así sucesivamente con los demás ok entonces aquí tenemos lo que son dos usb como pueden ver dos usb quizás ustedes se preguntarán por qué trae dos usb la razón por la cual trae dos usb es uno no es porque necesita más voltaje pero uno es para el voltaje en sí el otro lo que hace es que le da capabilidad o le da la opción de usted poder usar un usb que trae aquí detrás por aquí debajo podemos apreciar lo que es tienen estas estas gomitas aquí tenemos lo que es el modelo del del teclado que es cano 25 y aquí tienen entonces las patitas en cada esquina para darle una un poco de inclinación a lo que es el teclado como para encima de usted ok vamos a pasar a lo que es esta pieza acá usted la pone aquí debajo y lo va deslizando hasta que usted sienta que en gran peña y déjeme decirle que se siente bien confortable se siente se siente bien cómodo así que bueno ya vamos a pasar a instalar el teclado en la computadora para mostrarle lo que usted puede y no puede hacer con él quiero recordarles siempre y cuando el teclado que ustedes que ustedes compren sea compatible con la el software o la aplicación IQ el teclado siempre va a funcionar como usted quiere que funcione bueno dicho eso nos fuimos y ok mi gente ahora yo le voy a enseñar a ustedes como crear como el los perfiles para así que le den color al teclado algo también que quería resaltar esta versión de este teclado usted puede iluminar del color que usted quiera hasta hasta una tecla que usted quiera iluminar con el color que usted quiera lo puede hacer entonces pero antes de todo ustedes van a tener que ir a la página oficial vamos a ponerla acá para que puedan descargar el software si ustedes no tienen ese software no pueden hacer nada con el teclado tienen que tener el software instalado entonces una vez ustedes van a la página oficial de Corsair ustedes van aquí donde dice Support le dan a Downloads vamos a descargar el software clickeamos aquí aquí le va a pedir una información su email su primer nombre su apellido y de dónde lo está descargando en caso de que usted no quiera aquí y a poner su información aquí debajo ustedes ven que dice o skip this step and start downloading o download ahí dice que puede omitir ese paso y empezar a descargar una vez ustedes le dan aquí entonces el archivo empieza a descargar ya después que tengan el software descargado e instalado le va a aparecer este icono aquí ustedes ven que dicen y que ustedes ustedes le dan doble clic para que abran el programa y yo les voy a enseñar a ustedes cómo hacerlo desde cero aquí yo lo tengo por default cuando ustedes abren el programa correcto cuando ustedes abren el programa ustedes tienen aquí que dice lo que dice profile aquí arriba para usted agregar un nuevo profile usted tiene que venir aquí al signo de más pero antes de ello le voy a enseñar a ustedes la los lo creo que yo tengo creo que dos profile hasta ahora miren este es uno este es un profile y este es otro profile es el que yo tengo por default pero cuando quiero usar el otro vengo y le doy aquí al botón de profile y rápidamente me cambian hasta ahora yo tengo nada más esos dos programado hasta ahora pero ahora lo voy a introducir a cómo crear el perfil bueno vamos aquí le dan al signo de más pueden ponerle un ejemplo un nombre vamos a decir vamos a ponerle prueba a este correcto vamos a ponerle prueba una vez una vez ya ustedes tengan ese profile puesto ahí ustedes van a aquí a lighting effects o efectos de luz entonces le van a dar aquí al signo de más para que su teclado se ilumine cuando ustedes le dan al signo de más ya ustedes ven que está totalmente iluminado pero quizás ese no es el setup o la configuración que usted quiere entonces le enseño aquí ahora mismo el que está por default es spider rainbow eso como como en forma de arco iris pero usted puede personalizar eso ahora mismo digamos que usted para el primer efecto usted quiere vamos a decirlo así es sólido vamos a poner un sólido el teclado se apaga totalmente ok ahora vamos a ponerle el color vamos a elegir este mismo el blanco el que tiene y le vamos a dar aquí al signo de más al cuadrito aquí abajo al signo de más le vamos a dar si usted no le da al signo de más el teclado no va a ser iluminado usted no va a poder iluminar su teclado tiene que darle al signo de más aquí debajo si usted quiere cambiar ya de color después que ya usted ha agregado el primer color usted puede un ejemplo seguir seleccionando y usted puede ver que le cambia de color ok bueno vamos a empezar vamos a empezar por ahí elegimos el blanco ok tiene para para poder poner otro color encima ya del primero que está tiene que irse acá como ya yo lo hice tiene que irse acá otra vez a efectos de luz y agregar otro otro color digamos que usted quiere el rainbow digamos el el rey el spider rainbow rainbow usted lo selecciona verdad pero qué pasa usted no lo quiere en el teclado completo digamos que usted solamente lo quiere en una parte del teclado bien usted le da click a cualquiera de las letras De A cualquiera de las letras del teclado En el programa Usted ve que inmediatamente cambió de color Ok Si usted quiere elegir más de uno Usted puede Darle a control Y seleccionar Solamente las teclas que usted quiere Que sean iluminadas O iluminadas Ahí yo elegí Los números incluyendo enter Ustedes pueden ver el cambio Que hizo automáticamente Cuando lo elegía En el programa Si quieren agregar más Pueden nuevamente Dejar presionado la tecla Control Y venir y sombrear Lo que usted quiera Ahí usted puede ver El efecto arco iris Y así sucesivamente Ok Aquí elegimos Aquí elegimos El color wave Verdad Elegimos ese Entonces aquí tenemos En random colors Como colores Cambiantes No es No es algo fijo Como ustedes pueden ver De este lado Ya este lado se ilumina Y cada vez que se ilumina De Es de un color diferente Ok Si usted no quiere Que el color blanco Quede debajo Que simplemente Se refleje nada más El color que usted puso Tiene que venir aquí Al color blanco Presionar control Y Y Quitar Lo que es El área donde están Los números Ok Me faltó Algunos aquí Ok Ya lo quitamos Venimos aquí Otra vez a color wave En el pad numérico Todas las teclas Que usted quiere Que se iluminen Como ya pueden ver Aquí Ya le aparece Perfectamente Ya ustedes no tienen Ese contraste Así abajo Con el blanco Que ya usted Configuró Ok Dicho esto Dicho esto Aquí como ustedes Pueden ver Tenemos la barra ¿Verdad? Tenemos la barra Del teclado Digamos que usted Quiere algo distinto Para la barra Usted no quiere Que la barra Se vea así Blanca Entonces Volvemos aquí A A efectos de luz Le volvemos a dar Al signo de más Y cambiamos aquí El efecto Vamos a poner El efecto lluvia O rain Ustedes ven Ustedes ven Que cambia Totalmente Cambia Cambia todo Absolutamente todo Pero nosotros No queremos Aquí En las teclas Nada que tenga Que ver ya Con el efecto Que nosotros Ya hemos puesto Ok Entonces Vienen aquí En el rain Simplemente Vuelvo y repito Le dan un click A cualquier tecla Del 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 teclado En el programa Presionamos control Y Seleccionamos Todas las luces De la barra Un momentito Ok Ahí la seleccionamos Todas ya Ustedes pueden ver Ya como Se ve El efecto En la En la barra Del Del teclado Pero No tiene que ver Nada con lo que ya Se configuró Aquí adentro Si usted quiere Agregar Todavía Más color Digamos Que Digamos Que usted Quiere El efecto Type Lighting O Ese es un efecto Que cuando usted Le da A cualquier tecla Cuando usted Este escribiendo Despliega Un color Diferente Ya verán Vamos a seleccionarlo Y ya cuando Ya lo seleccionen Ya verdad Está seleccionado Y todo Entonces usted Viene aquí Y ustedes Pueden ver Mire Yo estoy aquí Ahora mismo Dándole a la tecla Space Mire Si usted le da Muchas veces Mire Ese es el efecto Cada vez Que usted le da A una tecla Eso es lo que va A Ese es el efecto Dependiendo De donde usted Le dé Un ejemplo A que tecla A usted A partir de ahí Va a empezar Lo que es El efecto Si venimos aquí Al pad numeral Y le damos acá Como ustedes pueden ver Él se desplaza Mire Vamos a hacerlo otra vez Mire Él empieza desde aquí Y se va desplazando Como pueden ver El que El que El que arrancó Fue el verde Vamos a ver En este Este es el amarillo Mire Miren el amarillo Miren Ese es el efecto Que da Este profile Este efecto Ok mi gente Eso es todo Por hoy Espero le haya gustado El video Si te gustó El video Por favor No dejes de darle Like Y lo más importante Yo creo que Puedo sonar Un poquito Canzón Pero es que Si no hay soporte Entonces Como sigo Haciendo videos Necesito Que te suscribas Y activen La campanita Para futuras notificaciones Así que Nos vemos en la próxima No fue